El Ente Más Miren parejita, vamos a bailar, mira Sabor Vamos a agarrar pareja y baila, miren Chula cumbia Chula cumbia En lo que se toman las fotitos del recuerdo Otro disco nuevo Se llama Recuerdos Otro estreno más de este sonido Ahí le va, mira Sá, 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 sá Suéltalo Cumbia Goza, goza Grupo Dominados La, 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 la Recuerdos Sabor Dice La, la, la El Timo Poderoso Para que bailen la Marillolis A ver aquí nos saquen a bailar la festejada la Marillolis Saquen a bailar Saquen a bailar Chaca, 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 chaca ¡Sabor! Bueno, especial para Kelly Valdez. Hoy en San Bonipark. ¡Disfrútalo! ¡Báilalo! Ya bailan el Chuy. Chuchuy, ¿cómo le hacen? Bailan más que los que pagaron. Esos sí vienen a desquitar su boleto. ¡Dale, Chuy! ¡Sar, sar, sar, sar! ¡Sabor! Bueno, más que hermosa Roma. La familia Agua. Como siempre, un gustazo. ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡La, la, la, la! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Wow! Sonido Nueva Roma. ¡Sar, rosito, sar, rosito! ¡Como dice, como dice, como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Se llama Recuerdo! ¡Lararararara! ¡Que bailes mael reano! ¡Najado! ¡Venga y bacán! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ven a qué hermosa rola! ¡Sonido Nueva Rumba! ¡Ven a qué hermosa rola! ¡Viene el sonido Chamba! ¡Con esto nos estamos despidiendo! ¡Gracias! ¡Gosa, goza! ¡Viene Panchito! ¡Viene Panchito! ¡El sonido que retumba, perro! ¡Sí! ¡Chamba! ¡Códice! ¡Códice! ¡Vámonos! ¡Allá! ¡Muchas gracias, Lulú! ¡Estoy a dieta, pero me lo voy a echar! ¡Pero qué sabor! ¡Otra vez! ¡Sabor! ¡Recuerda! ¡Para el este más gachondo! ¡Gosa, goza! ¡Groza, barro! ¡Grupo! ¡Dominado! ¡Sí! ¡Solido a Nueva Rumba! ¡Dimo Poderoso! ¡Dimo Poderoso! ¡Tristo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor! Y ya lo saben El mejor lugar para festejar su cumpleaños es aquí Zarracito, Zarracito, báilale Báilale Dominamos Mándame un saludo perrón para el pequeño César Ruiz Y su gran amor la amiga Ime Ruiz Ahí estamos con su cariño Zarracito, Zarracito, báilale Mira que linda rola Mira cuánto se va Últimos segunditos y se va Esta linda canción Y nunca bailó la Marillolis Para el otro no venimos Ahí nada más con esa rulita sabrosa y linda Para esa gente bailadora que hoy está con nosotros ¡Shh! 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 ¡Shh!